El Atlético de Madrid inicia su gira por tierras colombianas. El Estadio de Campín será el escenario del choque ante el Millonarios de Bogotá con la gran atracción del delantero Radamel Falcao. El Tigre vuelve al lugar en el que dio sus primeros pasos como jugador. Allí también ha hablado de su futuro con el Atlético de Madrid. Y del futuro del delantero a la violencia que todavía existe en Colombia, la expedición atlética se veía sacudida en las últimas horas por el intento de asesinato contra un exministro colombiano, un atentado que ocurría apenas a cuatro manzanas de su hotel de concentración. Además de al Millonarios de Bogotá, el Atlético de Madrid se medirá en esta gira al América, al Cali y al Huila. ¡Gracias!